Muy buenas tardes, bienvenidos ahora sí a Platzi Live. Estamos acá desde la Ciudad de México, una de las capitales culturales y más interesantes de toda Latinoamérica. También una de las ciudades donde Platzi tiene más estudiantes. Estamos acá en el Auditorio Siqueiros, que es directamente una obra de arte. Es un auditorio, el Poliforum. Y hoy vamos a hablar un poco de la importancia de México hacia el mundo de diseño, pero también del diseño mexicano. Lulo y Gabo Van Lugo son dos diseñadores gráficos que han tenido caminos extremadamente separados. Cada uno ha hecho cosas increíbles. Uno más increíbles que el otro, obviamente no lo vamos a mencionar, pero hace cinco minutos antes de arrancar este live descubrí que estudiaron juntos. Ellos dos son increíbles exponentes del estado del arte del diseño en México. Así que arranquemos con ustedes. ¿Cómo así que estudiaron juntos? Cuéntenos un poco de sus carreras profesionales en un tuit. Fue un accidente. Todo fue increíble. Yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, como todos los compañeros que estaban en la carrera. Posteriormente, pues, me cambié la carrera de diseño. Y ahí conocí a gente increíble que estaba haciendo cosas increíbles dentro de la universidad. Y bueno, aquí tuve la oportunidad de compartir algunas clases con Luis. Cuéntame un poco sobre las oportunidades que se tienen hoy en día en México para estudiar. ¿Cómo llegaron después de la ingeniería? Te metes a diseño. Pero creo que ninguno de los dos terminó la carrera, precisamente porque el diseño todavía a nivel universitario está todavía muy orientado en lo impreso, litografías, etcétera. No tanto litografías, tal cual. Arte es gráfica, sí. Diseño gráfico tradicional hay muchísimo. El mercado está bastante saturado. Las oportunidades para estudiar diseño gráfico. Hay bastantes ofertas. Está bastante bien. Pero realmente son pocos los que realmente trascienden en esta, no sé, en esta carrera. No sé qué opinas acerca de eso. Cuéntanos. Eso me parece muy interesante. Uno de los problemas número uno del diseño es que diseño es una carrera que tiene muchísimo popularidad. O sea, se registran cientos de miles de personas cada semestre, pero diría yo que el porcentaje de diseñadores realmente viables es minúsculo. Así es. ¿Qué es lo que hace tan difícil que una persona que quiera volverse diseñador se pueda volver un diseñador de carrera que realmente no diga, tenga el feeling, este hombre es un profesional? Yo considero que muchos escogen la carrera de diseño porque a veces, clásico, no hay matemáticas, creen que es la carrera que van a tener éxito, pero realmente la masa crítica de diseñadores gráficos que realmente tienen éxito es menos del 1%, no sé, es muy baja encontrar diseñadores realmente talentosos. Conozco gente que termina la carrera y, bueno, terminan pues haciendo cosas que tal vez ellos no quieren, no sé, no es tan trascendental en realidad el trabajo. Entonces yo considero que el problema es de, escogen diseño no porque realmente tienen madera de diseñadores, sino porque es la carrera que tal vez se les va a facilitar terminarla, no lo sé. Oye, y culturalmente hablemos un poco más del trasfondo también en cuanto a cultura artística mexicana. Son un país muy culto, mucho arte, mucho museo, mucha escuela artística, muchas academias, muchos grandes artistas. Culturalmente son uno de los grandes pulmones del arte de Latinoamérica. Así es. ¿Cómo eso afecta a la hora de trabajar, por ejemplo, en la web, en proyectos de internet? ¿Cómo de toda esta cultura de tantos colores empapan para llevar esto a experiencias? Porque hoy en día creo que ambos están trabajando en todo lo que tiene que ver con UX, desarrollo de productos, desarrollo de startups, pero traen ese trasfondo de diseño y toda esta cultura mexicana que los ha empapado. Ok, sí, en efecto tenemos, hay bastante influencia del arte mexicano tal cual en el diseño gráfico actual. Hay ciertos milestones que en la historia pues de alguna manera han impactado en la manera que se hace diseño gráfico aquí en México, tal vez el impacto que tiene para productos digitales muchas veces no es tan marcado, porque muchos vienen de la parte artística, se quedan en artes plásticas, se quedan en otro tipo de disciplinas, no llega a trascender mucho, pero cuando llega ese punto en el que combinamos lo digital con toda esa corriente de diseño que nos ha traído toda la historia en las últimas décadas es cuando salen productos geniales, pero sinceramente yo he visto mucho más trabajo sobre diseño de productos, pero físicos, digitales casi no, es bastante raro encontrar algo así. Por ahí va el asunto. ¿Dónde creen ustedes ahorita que una persona que esté arrancando a estudiar diseño debería enfocarse? En el diseño tradicional de impresos que siempre y seguramente les va a generar empleos o en cosas más arriesgadas como por ejemplo diseño de interfaces. O sea, creo que hay varias capas a las cosas que puede hacer un diseñador. Un diseñador de impresos normalmente se dedica a la parte utilitaria del diseño, es decir, cosas efímeras como flyers, carteles que se van a pegar en la calle y que se van a despegar a los dos días, invitaciones para bodas, ese tipo de cosas son como totalmente utilitarias y nunca van a trascender, nunca nadie va a decir como, wow, esta cosa, invitación de boda va a estar en el MoMA mañana. Luego tienes como a la siguiente capa de gente que va más allá del diseño como utilitario y que es como muy barroco y que tiene como lo que el cliente quiere enseñar, porque si el cliente quiere tener a Winnie Pooh en su invitación de boda, el diseñador no le va a decir, no, Winnie Pooh no transmite cumpleaños número 5. Un buen diseñador lo haría, ¿no? Pero estás ahí en esa capa donde lo que importa es que Winnie Pooh no se pixele, ¿no? Y eso hace el buen diseñador. Algo importante, ya que mencionas a Winnie de Pooh, también hay grandes personajes. Hay grandes personajes también mexicanos que no representan la cultura actual. Algo que me llama mucho la atención es que en Latinoamérica tenemos esta concepción de México de hace algunas generaciones, que algo que las nuevas generaciones, los millennials de hoy de México no están consumiendo, pero que el resto de Latinoamérica sí consume. En Latinoamérica crecimos con El Chavo del Ocho, crecimos con las telenovelas, vimos un montón de cultura que ustedes simplemente no tienen hoy en su día a día. El extranjero viene acá y dice, ¿dónde está la vecindad? ¿Dónde voy? Y todo es como, ¿really? ¿No? Eso ya pasó, no es de acá, etcétera. ¿Qué opinan de todos estos personajes y de toda esta cultura mexicana que fue exportada y los define y los representa, pero no precisamente lo que ustedes consumen? Creo que nos representa icónicamente, pero no como visualmente, ¿no? O sea, el chapulín no es algo que usamos para transmitir ninguna idea. Ustedes no usan al chapulín para transmitir una idea, por ende no los representa como diseño mexicano. Exacto. Sin embargo, yo pensaría que, sea como sea, el resto del mundo los identifica ustedes como algo. Por más que los mexicanos intenten ir en contra de lo que los hace populares y exitosos, esto es lo que los hace populares y exitosos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes como diseñadores, líderes de opinión en el mundo del diseño, de una u otra manera? Ok, retomando un poquito lo que estabas comentando del chapulín color, etcétera. Sí, en efecto es cultura pop que se queda atorada en el tiempo, años 70s, 80s. Esto se fue exportando a Latinoamérica, sí, 90, 2000. Entonces, es por eso que nos reconocen así, pero solamente son íconos de cultura popular y actualmente se llegan a usar, ¿no? El tema de la máscara de luchador, etcétera, son íconos que en realidad se siguen usando bastante bien para identificar porque es lo primero que conectan con el mundo, ¿no? Es como los íconos que se exportaron de México hacia el mundo y pues bueno, así nos reconocen. Gracias. 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 Gracias.